Una mujer desapareció de las calles de una pequeña ciudad de Georgia y la policía local no sabía si está viva o muerta. Cuando te enfrentas a un auténtico misterio, no consigues ver la luz al final del túnel. Necesitaríamos un par de inspectores más aquí. Pero en una ciudad tan pequeña, es difícil mantener un secreto por mucho tiempo. Todo lo que nos había dicho, resultó ser cierto. Si alguien no cree en la ley de Murphy, es que nunca ha investigado en un pozo. ¿Veis algo ahí abajo? Cuando por fin se supiera la verdad, alguien tendría que pagar. Y dijo, Chris, tienes que venir aquí. Creo que hemos resuelto el caso de Tina Marie Hill. Social Circle, Georgia. Población, 3.000 habitantes. Esta ciudad de un solo semáforo es tan acogedora como su nombre indica. Los habitantes de Social Circle son de clase obrera y muchos de ellos llevan generaciones viviendo allí. Es la clásica ciudad en la que todos se conocen. Está una hora en coche de Atlanta. Pero es otro mundo comparado con la bulliciosa metrópoli del sur, con sus problemas de gran ciudad. Social Circle es un lugar muy tranquilo. No hay muchos delitos. Pero en mayo de 2005, el crimen llegó a Social Circle. Un crimen que tardarían dos años en resolver, enfrentó a un marido y a su esposa y puso a prueba a la policía como nunca antes. 12 de mayo de 2005, el Rexford llamó al departamento de policía de Social Circle para denunciar que su novia, Tina Marie Hill, había desaparecido. ¿Qué es lo que ocurre, señor? Dijo que hacía un par de días que había desaparecido y que no era normal en ella estar fuera tanto tiempo. Tina Marie Hill, de 39 años, madre de dos hijos, llevaba mucho tiempo viviendo en Social Circle. Y él llevaba una vida tranquila, pero feliz, hasta que una enfermedad lo cambió todo. Varios años antes, tuvo un aneurisma que le causó daños cerebrales. Sin duda afectó a su vida cotidiana. Ya no podía cuidar de sí misma y temía que otras personas la vigilaran. Pero los inspectores sabían por experiencia que la mayoría de los casos de personas desaparecidas se resuelven rápidamente. Investigamos casos de personas desaparecidas con cierta frecuencia. Y en el 90 o 99% de los casos, se trata de personas que necesitaban alejarse por un tiempo y no se lo habían dicho a nadie. Tina Marie Hill sufría frecuentes crisis y sin su medicación podría morir. Necesitaba su medicación y si no la tenía, su muerte podía ser inminente. Por eso, en ese momento, era urgente encontrarla. Estábamos preocupados de que si no la encontrábamos rápidamente, el caso no tuviera un final feliz. Con la vida de Hill en juego, la policía inició una búsqueda por todo el condado. Bien, separaos. Los agentes con perros adiestrados empezaron la búsqueda con la esperanza de encontrar a la mujer desaparecida. Cada minuto contaba. Si Tina Marie Hill no tomaba su medicación, podría morir. Buscaron hasta la puesta de sol. Acercaos un poco más. Pero no había rastro alguno de la mujer desaparecida. Era como si se hubiera desvanecido. Nadie había visto a Tina Marie Hill en tres días. Y ahora, todo el mundo en Social Circle, Georgia, tenía su teoría sobre su extraña desaparición. Oíamos distintas historias. Ha muerto, es esto, es aquello, se ha marchado, ha subido al tren, la han visto en Augusta. Y toda información que recibíamos, la investigábamos. Los agentes investigaron todas las informaciones y rumores. Oficina del sheriff, capitán Chris Cannon. Una de esas llamadas llevó a los agentes hasta el centro de Social Circle. Nos informaron desde la ferretería de Social Circle que un individuo había comprado una bolsa de cal. Cal puede cubrir prácticamente cualquier olor, incluyendo el de un cadáver. La JAL la compró un tal, Fred Malloy, residente de Social Circle. El equipo de investigación le conocía. Habían tratado con él en el pasado. Y parecía que... Bueno, que quizás tuviéramos algo. La policía de una pequeña ciudad de Georgia intentaba resolver un misterio. Tina Marie Hill, residente de la ciudad, había desaparecido. Y su vida podía correr peligro. En ese momento, teníamos a una mujer desaparecida enferma. Y no teníamos ni una sola pista. Había desaparecido. La policía había registrado todo el condado con la ayuda de perros, pero no habían encontrado ningún rastro de la mujer desaparecida. Y en la ciudad, los rumores volaban. Uno de ellos se centraba en un hombre que había comprado 25 kilos de cal en una ferretería. Cal, un producto químico capaz de neutralizar casi cualquier heredor. Incluso el de un cuerpo en descomposición. La cal la compró un tal Fred Malloy, residente de Social Circle. Fred Malloy había tenido numerosos encuentros con la ley. Había estado en prisión en varias ocasiones. Probablemente había pasado más tiempo en la cárcel o la prisión del condado que en libertad. Un ex convicto que compró cal el mismo día en que Hill desapareció. No era la mejor pista, pero era lo único que tenían. Pase al otro lado y siéntese. Tranquilícese. Me llamo Chris Cannon. El agente Jim May. Solo queremos hacerle algunas preguntas. Nos sentamos con él y le preguntamos sobre la cal. Hace unos días compró una bolsa de cal en la ferretería de Social Circle. Sí. Nos explicó que la había comprado para combatir un mal olor que le estaba molestando. ¿Un mal olor o un crimen horrible? ¿Qué es lo que pretendía ocultar Fred Malloy? Así que compró la cal para combatir un mal olor. En efecto. Durante horas la policía interrogó a Malloy sobre la desaparición de Tina Marie Hill. ¿Conoce a Tina Hill? Claro. Hace un par de semanas que no habló con ella. Pero no fueron juntos a ninguna parte. Simplemente la vio en la calle, ¿no? Eso es. Pero Malloy sostenía que no tenía ni idea de dónde podía estar. No la he visto por ahí. Bien. Con nada que le relacionara con la mujer desaparecida, los inspectores tuvieron que dejarle ir. No dijo nada que lo convirtiera en sospechoso. Estaba convencido de que no estaba implicado. Bien, Fred. Le agradecemos su colaboración. Fred Malloy estaba libre de sospechas. Muy bien. Tina Marie Hill llevaba dos semanas desaparecida. Dos semanas sin tomar la medicación que podía salvarle la vida. En ese momento, no sabíamos si estaba viva o muerta. Llegamos al punto en el que investigábamos e investigábamos. Pero nos estábamos quedando sin nada que investigar. Pero un mes después de su desaparición, el caso dio un giro dramático. Diga. Recibimos un soplo de que Tina Marie Hill posiblemente había sido enterrada en un pozo en Social Circle. Y el soplo iba acompañado de un hombre. El Rexford. El novio de Tina Marie Hill. El mismo novio que había denunciado su desaparición. El pozo se encontraba en una casa en la que el novio había estado trabajando haciendo algunas obras. Por lo que nosotros sabíamos, él había sido el último en verla con vida. En ese momento, supimos que se trataba de un buen sospechoso. El viejo pozo estaba donde había dicho el informante. Hemos recibido información diciendo que posiblemente Tina Hill se encuentra en el pozo. Bien, antes que nada, hemos acordonado el perímetro. ¿Quieres echar un vistazo? Sí, vamos. ¿Vienes conmigo? Sí. Pero el fondo del pozo estaba tapado con escombros de la obra. Era como si alguien intentara que no se viera lo que había dentro. Los investigadores necesitarían ayuda. Pedimos a la oficina del forense que nos enviara algunos perros especializados en localizar cadáveres. El primer perro fue llevado hasta el pozo. Y evidentemente, reconoció el olor. Ya que se soltó de la gente que lo llevaba. Los tres perros indicaron que en el pozo habían olfateado restos humanos. Si Tina Marie Hill se encontraba en el fondo de ese pozo, los peores temores de los agentes se habrían hecho realidad. Cerramos el caso de persona desaparecida y abrimos uno de homicidio. Necesitaríamos un par de inspectores más aquí para ayudarnos. La policía llamó a un experto en recuperación de cadáveres en pozos. Llegó y evaluó la situación. Y básicamente nos dijo que tendríamos que excavar en el jardín. Los pozos plantean grandes problemas. Son muy difíciles, peligrosos. Te hacen perder mucho tiempo. Son muy costosos. Y si alguien no cree en la ley de Murphy es que nunca ha investigado en un pozo. En un pozo cualquier cosa puede salir mal. La búsqueda en el pozo continuó durante horas. Bajando. Bien. Los investigadores no eran los únicos que esperaban a ver qué había en el pozo. El pozo estaba prácticamente junto al único semáforo de Social Circle. Todo el mundo que se encontraba en el centro estaba observando cómo la policía buscaba en el pozo. Buscar en el pozo fue algo muy intenso. Empezamos y diez minutos después, las furgonetas de todos los medios de comunicación, desde Augusta a Atlanta, estaban allí. A medida que se iban acercando al fondo del pozo, se incrementaba la tensión. La retirada de escombros tuvo que hacerse manualmente, y cualquier cosa con un peso considerable tenía que ser movida con extremo cuidado para asegurarnos de no dañar los restos. Era el momento que todos los habitantes de Social Circle habían estado esperando y temiendo. ¿Veis algo ahí abajo? En ese momento llegamos al fondo del pozo, y no había nada, ni restos del cuerpo, ni nada. El pozo estaba vacío. Era muy frustrante. La familia de Tina Marie Hill estaba sentada a unos 20 metros del pozo, dominados por la ansiedad. Tuvimos que decirles que habíamos llegado al fondo del pozo y no estaba allí. Fue algo indescriptible. Lo que sientes en ese momento no se puede describir. La policía se había encontrado con un muro. Habían investigado todas las pistas. Habían registrado con ayuda de perros y habían pasado días extrayendo escombros de un pozo. Pero seguían sin saber nada de la mujer desaparecida. Cuando te enfrentas a un auténtico misterio, no consigues ver la luz al final del túnel. No puedes. Es como si te envolviera en la niebla. En ese momento el caso había quedado paralizado. Transcurrieron diez largos meses sin noticias de Tina Marie Hill. Pero por fin, pasado este tiempo, la policía obtuvo su mejor pista. ¿Diga? Una tarde estaba sentado a mi mesa. Sonó el teléfono y era uno de los inspectores que había trabajado conmigo en la investigación. Me dijo, Chris, tienes que venir aquí. Creo que hemos resuelto el caso de Tina Marie Hill. En Social Circle, Georgia, la policía había estado buscando a Tina Marie Hill de 39 años durante nueve largos meses. Corría el rumor de que había sido asesinada y habían arrojado el cuerpo a un pozo. Pero demostró ser solo eso. Un rumor. Tras buscar en el pozo, no teníamos ninguna pista más. Y cuando la información resultó no ser cierta, no teníamos ninguna pista que seguir. Ya era un caso muerto. El caso estaba irremisiblemente muerto. En todos los caminos que habíamos tomado, solo podíamos avanzar un poco y nos encontrábamos con un muro. Pero cuando parecía que el misterio no iba a ser resuelto jamás, la policía recibió una inusitada visita y una pista sorprendente. La testigo indicó que su marido podría estar implicado en la desaparición y asesinato de Tina Marie Hill. Esa persona era Sharon Malloy, la esposa de Fred Malloy. Fred Malloy. La policía ya le había interrogado en una ocasión sobre la compra de 25 kilos de cal que había efectuado poco después de la desaparición de Tina Marie Hill. La policía llamó a Sharon Malloy para que les contara todo lo que sabía. Sharon Malloy le dijo a la policía que su marido había llegado a casa esa noche sobre las 3 o las 4 de la madrugada y tras comentar que había paleado a alguien, dijo que tenía que volver para enterrarlo. La señora Malloy declaró que cuando Fred volvió a su casa lo hizo por el camino procedente del bosque y estaba sudado y lleno de barro. La pala estaba cubierta de barro y en ese momento solo le preocupaba si alguien lo había visto. Fue entonces cuando Fred Malloy le pidió a su esposa que le ayudara con el trabajo sucio. Fred le dio una pala y le pidió que la limpiara. Tras todas las pistas falsas, callejones sin salida y frustrantes altibajos, parecía que por fin el misterio de Tina Marie Hill iba a ser resuelto. La información que recibimos era demasiado detallada para... no ser cierta. Sharon Malloy le dijo a la policía que no les había informado lo que sabía en un principio debido a que temía a su marido. nos dijo que antes ya le había pegado y que la amenazó con matarla si le decía a la policía lo que había ocurrido. Pero con Malloy encerrado por haber violado la libertad condicional, su esposa se sintió lo suficientemente segura para acudir a la policía. Sharon Malloy dijo que no solo sabía lo que había ocurrido, sino que también conocía el lugar en el que estaba enterrada, Tina Marie Hill. Fuimos hasta su casa y en el jardín trasero nos dijo este es el camino por el que volvió Fred. Bajamos hasta el fondo de un riachuelo. Se paró y señaló hacia la izquierda y dijo por ahí. Está allí. Los agentes volvieron a la casa de Malloy acompañados por el doctor Rick Snow, antropólogo forense. Hola, ¿qué tienes? Hola. Hay un camino que lleva directamente al lugar donde creo que la encontraremos. Muy bien. Yo sigo enseguida, será un momento. Bien. Me gustaría que tus hombres no se apartaran del camino. Entendido. Cuando se ha acabado una tumba no muy profunda, muchas veces el individuo pone ramas y hojas por la zona para disimular la evidencia de que la tierra ha sido removida. ¿Veis cómo estas ramas están amontonadas? Sí. Esto indica que algo no está bien, que ha sido cambiado. Tenemos que echar un vistazo. Una de las cosas que me llamó la atención fue la pequeña zona de ramas y hojas que parecían estar fuera de lugar. Lo apartamos y el doctor Snow fue señalando una zona y dijo así, aquí han cavado. Creo que esto podría ser el contorno de una tumba. Esto es muy blando. Los investigadores trabajaron con mucho cuidado. Debían preservar cualquier prueba forense que encontraran. empezamos a remover la tierra utilizando un desplantador de jardinero y lo íbamos fotografiando a medida que avanzábamos. Era una potencial escena del crimen por lo que todo se hizo utilizando pequeñas herramientas de mano. Debíamos tener un especial cuidado para preservar las pruebas y no dañar el cuerpo. El doctor Snow llegó a un punto, se paró y dijo, bien chicos, aquí tenemos algo. yo me acerqué, miré y vi la cabeza y el pelo de un ser humano. Una vez encontré el pelo humano le dije a Chris Cannon, creo que ya tenemos a Tina Marie Hill. Hill se encontraba exactamente donde la señora Maloy dijo que estaba. Una vez retiramos toda la tierra, encontramos a Tina Marie Hill echada de lado como encogida en su clandestina tumba. Era muy poco profunda, de unos 75 centímetros más o menos. La mujer desaparecida había sido estrangulada. Cuando estás junto a una tumba y ves el cuerpo de la persona que has estado buscando durante casi un año, no sabes qué sentir. Miré a mi alrededor, a todos los demás, cuando ya la habíamos recuperado y todos estaban llorando. Por fin, la policía había descubierto qué le había ocurrido a Tina Marie Hill. ¿Pero conseguirían las pruebas que necesitaban para encerrar a su asesino? Sharon Maloy le había desvelado un oscuro secreto a la policía de Social Circle, Georgia. Dijo saber dónde estaba enterrada Tina Marie Hill y facilitó información diciendo que sabía quién la había matado. Inmediatamente, la policía fue a interrogar al presunto asesino, Fred Maloy, el marido de Sharon. Ya estaban cerrados por violar la libertad condicional. ¿También sería culpable de asesinato? Lo primero que queríamos hacer era interrogarle y hacerle saber qué habíamos encontrado a la señorita Hill y ver qué efecto le causaba en su disposición a hablar con la policía. Queremos hablar con usted. Ya sabe, hace unos meses le hablamos de Tina Hill. Sí, lo recuerdo. Bien, hoy la hemos encontrado. Cuando le explicamos al señor Maloy lo que habíamos encontrado, la información que nos había proporcionado su esposa, la recuperación del cuerpo de Tina Hill, su reacción fue exactamente como la primera vez. ¿No mostró? Ninguna emoción. Entonces, los agentes le mostraron a Maloy fotos de la escena del crimen. Quiero que vea esto. Quiero que vea esto ahora. ¿Qué es? Cuando le mostramos las fotos de la escena del crimen y del cuerpo, las miró. Y entonces, pareció que le afectaran en algo. Esto es detrás de su casa, el bosque, siguiendo el camino. Y esto es... Entonces, en un momento determinado del interrogatorio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Le diré a uno de los funcionarios que venga a buscarlo. En ese momento, me convencí de que había sido él quien había enterrado a Tina Marie Hill en la pequeña tumba. Pero antes de acusar a Maloy, la policía buscó pruebas para que el caso no tuviera ninguna fisura. Lo que recogieron parecía irreal. Encontraron lo que parecía ser el inhalador de Tina Marie Hill. Cuando desapareció, ella llevaba una chaqueta vaquera. Y encontraron los botones de dicha chaqueta. Por fin, la policía tenía a su asesino gracias a su esposa, Sharon Maloy. La información que nos proporcionó en la pequeña sala de interrogatorios, tras la mesa, en el departamento de seguridad pública de Social Circle, todo lo que nos había dicho resultó ser cierto. La bolsa de cal, la declaración de su esposa a la policía y ahora pruebas físicas en forma de un inhalador y unos botones. Todo ello era demasiado para que Maloy se enfrentara a ello. Fred Maloy se declaró culpable de asesinato en primer grado. Fred Maloy fue condenado a cadena perpetua por asesinato y también se declaró culpable por enterramiento ilegal, por lo que fue condenado a diez años. Ahora los investigadores sabían quién había matado a Tina Marie Hill, pero la cuestión de por qué lo hizo seguía siendo un misterio. Nunca pudimos determinar por qué Fred Maloy mató a Tina Hill. La única información que obtuvimos fue que en el momento de matarla el señor Maloy estaba colocado y que en algún momento discutieron en el bosque cerca de la casa de Fred Maloy y luego la mató. La causa de la discusión y por qué mató a una mujer inocente. Puede que esas preguntas queden sin respuesta. Los investigadores y la familia de Hill tendrán que contentarse con la condena a cadena perpetua de Maloy. No hay nada, nada como encerrar a alguien en la cárcel por un crimen tan atroz como este. lamento que terminara como lo hizo. Es evidente que queríamos encontrar a Tina con vida pero por lo menos pudimos recuperar su cuerpo y enviar al asesino a la cárcel para el resto de su vida. Crímenes imperfectos Estados Unidos Social Circle Georgia población 3000 habitantes Esta ciudad de un solo semáforo es tan acogedora como su nombre indica. Los habitantes de Social Circle son de clase obrera y muchos de ellos llevan generaciones viviendo allí. Es la clásica ciudad en la que todos se conocen. Está una hora en coche de Atlanta pero es otro mundo comparado con la bulliciosa metrópoli del sur con sus problemas de gran ciudad. Social Circle es un lugar muy tranquilo no hay muchos delitos. Pero en mayo de 2005 el crimen llegó a Social Circle un crimen que tardarían dos años en resolver enfrentó a un marido y a su esposa y puso a prueba a la policía como nunca antes. 12 de mayo de 2005 El Rexford llamó al departamento de policía de Social Circle para denunciar que su novia Tina Marie Hill había desaparecido. ¿Qué es lo que ocurre señor? Dijo que hacía un par de días que había desaparecido y que no era normal en ella estar fuera tanto tiempo. Tina Marie Hill de 39 años madre de dos hijos llevaba mucho tiempo viviendo en Social Circle Hill llevaba una vida tranquila pero feliz hasta que una enfermedad lo cambió todo. varios años antes tuvo un aneurisma que le causó daños cerebrales sin duda afectó a su vida cotidiana. Con la vida de Hill en juego la policía inició una búsqueda por todo el condado. los agentes con perros adiestrados empezaron la búsqueda con la esperanza de encontrar a la mujer desaparecida. Cada minuto contaba si Tina Marie Hill no tomaba su medicación podría morir. Buscaron hasta la puesta de sol acercados un poco más pero no había rastro alguno de la mujer desaparecida. era como si se hubiera desvanecido. Nadie había visto a Tina Marie Hill en tres días y ahora una mujer desapareció de las calles de una pequeña ciudad de Georgia y la policía local no sabía si está viva o muerta. Cuando te enfrentas a un auténtico misterio no consigues ver la luz al final del tiempo. el túnel necesitaríamos un par de inspectores más aquí. Pero en una ciudad tan pequeña es difícil mantener un secreto por mucho tiempo. Todo lo que nos había dicho resultó ser cierto. Si alguien no cree en la ley de Murphy es que nunca ha investigado en un pozo. ¿Veis algo ahí abajo? Cuando por fin se supiera la verdad alguien tendría que pagar. Y dijo Chris tienes que venir aquí creo que hemos resuelto el caso de Tina Marie Hill. ya no podía cuidar de sí misma y tenía que otras personas la vigilaran. Pero los inspectores sabían por experiencia que la mayoría de los casos de personas desaparecidas se resuelven rápidamente. investigamos casos de personas desaparecidas con cierta frecuencia y en el 90 o 99% de los casos se trata de personas que necesitaban alejarse por un tiempo y no se lo habían dicho a nadie. Tina Marie Hill sufría frecuentes crisis y sin su medicación podría morir. Necesitaba su medicación y si no la tenía su muerte podía ser inminente. Por eso en ese momento era urgente encontrarla. Estábamos preocupados de que si no la encontrábamos rápidamente el caso no tuviera un final feliz.